Pues vamos a conectar con Azabache, nuestra querida Azabache que está en Argentina, que ya ha vivido en Argentina. Es una joya tener a una cantante, a una actriz y además en este momento una activista por la democracia y por la libertad. Buenas noches Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, un abrazo enorme para ustedes, para todo el equipo y como siempre gracias por la oportunidad de expresarme. Azabache, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Argentina? Que es un auténtico caos. Cada día el país es más pobre, la gente no tiene dinero, prácticamente no le llegan para comprar sus alimentos de primera necesidad y esto va a más. ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero que hay que entender es que el dólar, todos los canales de televisión hablan de la subida del dólar, pero el dólar no es el afectado. Aquí lo que se deprecia, lo que se destruye es la moneda del país y eso es lo que está pasando en Argentina. Hay un déficit fiscal importantísimo, un gasto público desbordante que tiene a la sociedad en una espiral de destrucción de su moneda, de destrucción de la economía. Lo que pasa es que, como bien decían, los estaba escuchando, este modelo del socialismo del siglo XXI es un modelo de destrucción económico, político, social, moral, familiar, destrucción del lenguaje. Y la gente no termina de entender que no son errores. Esto es a propósito. Ellos llevan un guión que lo aplican perfectamente y avanzan sin tregua. Esto que está pasando en Argentina es lo mismo que pasó en Venezuela, es lo mismo que ha pasado en Cuba, en Nicaragua y en todos los países que adoptan este socialismo del siglo XXI que es nefasto. Es un modelo de hambre, miseria y muerte. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Los venezolanos no tuvimos a nadie que nos dijera cómo era esto y qué era lo que íbamos a vivir ni cómo se iba a aplicar en nuestra tierra. Nada más llegaban cubanos en su momento a decirnos tengan cuidado con su país, pero nadie nos decía el cómo. Pero ahora todos los países del mundo tienen a más de 8 millones de venezolanos que somos el ejemplo perfecto de lo que es un modelo de hambre, miseria y muerte. Entonces, a mí me impresiona mucho que no nos terminan de oír que creen que o eres de derecha o eres de izquierda y la verdad es que están atropellando todas nuestras libertades. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad privada. Es un modelo que realmente avanza sin tregua. Azabache, lógicamente ahora Argentina se enfrenta a unas nuevas elecciones, unas nuevas elecciones donde verdaderamente parece que hay una opción a un cambio de gobierno, a un gobierno más conservador. Pero ¿qué se va a encontrar ese gobierno como conservador si llega al poder, si le dejan llegar al poder? Porque claro, entre que todo está sumoncionado, entre que gran parte del sector productivo está destruido y mucha gente, mucha parte de la población no quiere ni siquiera trabajar por esa continua subvención, pues va a ser muy difícil levantar el país, ¿no? Sí, sobre todo tiene que haber un cambio, además de estructural y de muchísimas reformas, el cambio en la gente, ¿no? Porque el Estado no produce riqueza y eso lo tienen que tener claro los ciudadanos. Entonces, todo aquí está sostenido, por ejemplo, 8 millones de personas sostienen al resto de un país donde en este momento hay el 40% de pobreza y sigue subiendo. Cada vez que se devaluó la moneda se incrementa el grado de pobreza. O sea, yo nada más recuerdo que en Venezuela hay el 95% de pobreza. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Mira, un país destruido, realmente destruido. Lo que sí es importante decir es que el peso no tiene piso y el dólar no tiene techo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el país siempre puede tocar fondos, siempre puede ir más abajo. Fíjense en el caso de Venezuela. Entonces, las reformas que se tienen que hacer dentro de Argentina son de fondo. Yo hablo totalmente de forma apartidista. Yo no sigo personaje, sino apoyo ideas. Soy un ciudadano vigilante y exigente. Y como apoyo ideas, yo creo que aquí hay una sola esperanza. Y esa esperanza la lleva mi ley adelante porque realmente le está ofreciendo un cambio de estructura. ha enseñado a gran parte de la población a cómo funciona la economía y cómo funciona el Estado. Yo siento que hay un despertar en Argentina y que estas elecciones son cruciales para tener ese cambio, esa bisagra. Es una jugada que les queda. Es una sola. Si la gente en Argentina no hace el cambio que necesita el país, serán una próxima Venezuela. Porque también tenemos que entender que en esa oferta electoral hay socialistas, hay coaliciones que se juntan para llegar a elecciones donde hay socialismo. Y socialismo no se combate con más socialismo. ¿Por qué? Porque la receta está mal. Es más, pueden haber hasta buenas personas dentro de esas ideas socialistas, pero aplica la receta mal y esa receta conduce a lo que hoy tenemos en Venezuela. ¿Por qué te digo esto? Por lo vivido. Nosotros en Venezuela tuvimos socialdemocracia, socialismo democrático y después comunismo y esta organización criminal que ahora está apoyada por el narcotráfico y el terrorismo. Lo que te quiero decir es que vivimos décadas de izquierda y de socialismo que nos condujeron a esto. Entonces, lo que hay que entender es que hay que cambiar, hay que probar otras cosas, porque si no vamos a tener los mismos resultados que lamentablemente tiene mi país, que hoy no somos libres, no tenemos democracia, tenemos un país donde no hay república, Estado de Derecho, poderes independientes y que lamentablemente no se ve en el horizonte de salida. Azabache, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibe un gran abrazo. Un abrazo para todos y bueno, nuevamente gracias por la oportunidad. Chao. Gracias.